Bueno, en primer lugar, nos sentimos de verdad muy honrado de estar aquí, compañeros, con ustedes, que son nuestros hermanos de Copaco. Y esta es una emoción compartida porque si hay quien es legendario en esta pelea son ustedes mismos. Aquí se vivieron momentos muy difíciles cuando la dictadura, compañeros desaparecidos, se sufrió mucho en este pueblo. ¡Presentes! ¡Presentes! Y estar aquí y recibir las palabras de ustedes con ese cariño, con ese afecto, es algo que nos enaltece. O sea, esas palabras nos hacen más que llevar nuestra responsabilidad ante ustedes y ante nuestros pueblos americanos. De que nunca podemos bailar. Esa es la verdad. Cada estímulo que recibimos en cada lugar, cada reconocimiento, lejos de una buena gloria vana, es una responsabilidad con nuestros pueblos de esta lectura, que en los momentos exige. Yo estoy aquí a nombre de los cinco, de mis cuatro hermanos, mi esposa Lisa, porque está a nombre de todos los familiares. Queremos darle las gracias. ¡Suscríbete!